Detalles de lo que ocurre en Trujillo, en Tocó a Colón, hasta la morgue en Tocó a Colón han sido trasladados los cuerpos de la pareja de esposos y el niño de un año que fueron asesinados y posteriormente calcinados en la comunidad de Puerto Rico en Trujillo, Colón. Ya han llegado sus cuerpos, Oscar López está en las afueras de la morgue del Ministerio Público aquí en Tocó a Colón y vamos a escuchar en este preciso momento porque Oscar conversa con uno de los afectados, con el señor Secundino Díaz, padre de Juan Antonio Díaz, quien fue al igual que su pareja y uno de sus hijos brutalmente asesinados en la comunidad de Puerto Rico. Escuchemos al señor Secundino. Último momento. Yo soy, es que él estaba ayer, ayer estaba yo donde yo como las, él bajó como a la una del día, allá estuvieron todos ahí con los niños y él bajó como a la una y ahí estuvieron y yo estaba haciendo unos adobes para hacer una casita y ahí me estuvieron ayudando ya tarde y ya como a las cinco. Yo le dije que ya no se fueran para arriba y estuvieron cenando y de ahí se fueron como a las ocho para arriba y no hay dudas que cuando llegaron el hechor ahí estaba ya esperando los seis en la casa. ¿Su hijo le comentó si tenía algún problema con alguien o algo? Él nunca, nunca, si él no se metía con nadie, él era humilde igual a yo, pero él nunca se metía con nadie, él no tenía desamistades con nadie, yo no sé qué sería eso que le fue a suceder él allí. ¿Y entonces Secundino, a qué se dedicaba su hijo? Él era jornalero porque él trabajaba en una hacienda allí de una mujer del Coco y tenía como ocho años de estar trabajando allí y yo no sé qué le pasaría a él allí, tenía como ocho años de estar trabajando con la profesora Jondina, pero nunca le había sucedido ninguna cosa, pero como ahí es sólido, ahí no hay casa cerca y así fue como no vino nadie en vida, que cómo sería eso que le pasó a él, pero el enemigo no tenía, no, él no tenía nada, él era humilde, él bajaba todos los días, bajaba de donde yo, porque de donde yo vivo, él caminaba como veinte minutos para llegar en la hacienda donde él estaba. ¿Cuál fue esa última plática que usted sostuvo con su hijo? ¿Qué fue lo último que habló usted con su hijo? No, yo solo le dije a él porque él cuando llegó en la casa y agarró un rayo que yo tenía y él estaba escuchando las noticias de un secuestro, le digo yo, parece que es noticia y sí me secuestraron un niño, y dice, ah, está bueno, le dije, y ya cuando se fue, le dije que cenaran y me dijo, ya me voy papi, vaya pues, le dije, y se fue. ¿No lo notó actuando de manera diferente? No, de ninguna manera, sí, él se fue tranquilo, yo por eso ni pensaba, ya como las cuatro de la mañana llegó, el nieto mío iba a avisarme que ellos los habían quemado. ¿Con quién vivía su hijo? Vivía con la hija de este señor. ¿Y sus nietos? Sí, las niñas que tenía él. Bueno, esta es la declaración del padre de una de las víctimas de este horrendo crimen registrado en la zona atlántica de nuestro país.